Estos son los robots de Figure AI, una empresa que tiene un objetivo bien claro, que es la construcción de androides, o sea, robots con apariencia humana. Y ya hemos visto esto en otros ejemplos, como a Optimus de Tesla, pero lo interesante con Figure AI es que siendo una compañía tan joven, Microsoft, NVIDIA y Jeff Bezos, el creador de Amazon, han invertido millones de dólares en ella. Definitivamente el desarrollo de los robots humanoides es la gran frontera del mañana, más de lo que significó por mucho tiempo como partes de equipos de investigación y desarrollo mecánicos o incluso estrategias de marketing en ciertas empresas. Ahora apuntamos a una convergencia entre el desarrollo de la ingeniería robótica y las capacidades del software de inteligencia artificial, incluso entendiendo que estos androides tienen un propósito bien claro, ser sirvientes. Y así como Tesla quiere que su Optimus exista para que el humano no haga tareas aburridas o repetitivas, también está Gere 1, el robot chino que quiere ser enfermero. Y en ese sentido, Figure AI no se escapa de esta misma meta, buscando que su robot sí o sí sea un humanoide que piense por sí mismo y haga tareas de propósitos generales, desde hacer el café en la casa hasta cargar cajas pesadas en una bodega. Si te interesan más noticias de robots, pasa por nuestra web omageek.net Yo soy Felipe Obay y nos vemos próximamente en un nuevo Express. ¡Chao!